El día de hoy vamos a hablar de cómo desarrollar tu portafolio de artista y este vídeo es gracias a la pregunta de un estudiante que tuve durante una charla hace unas semanas. Ella muy inteligentemente preguntó cuál es la mejor forma de presentar su trabajo no sólo a otras galerías sino a coleccionistas o a personas que pudieran estar interesadas en adquirir su obra. En base a eso me invitaron a desarrollar una charla y mientras finalizo el diseño de lo que voy a estar hablando voy a compartir con ustedes los aspectos principales que debe tener un portafolio de artista. Lo primero que debemos entender es qué es un portafolio y la manera más sencilla de abordarlo es básicamente un portafolio es tu carta de presentación ante el mercado y va a ser el punto de contacto que tendrán las galerías, los coleccionistas, los museos u otros espacios interesados en tu obra en ver tu desarrollo profesional. ¿Qué contiene un portafolio? Básicamente un portafolio contiene un conjunto de obras, fotografías, registros de no solamente tus obras más recientes sino de tu investigación artística y esa investigación que tú vas a plasmar en ese portafolio y de la manera en la que la vas a plasmar es lo que va a permitirle a el galerista o el comprador a quien esté interesado en tu obra en ver de qué va tu investigación, de qué va el desarrollo de tu obra y cómo te desenvuelves a nivel de mercado. Y el portafolio lo podemos dividir en unos elementos básicos importantes. Número uno, el statement del artista. Número dos, fotografías, biografía y currículum vitae, exhibiciones individuales, exhibiciones colectivas. Esto es en líneas generales lo que debe llevar un portafolio resumido a lo más básico o esencial que debería llevar. Ahora, ¿qué es el statement del artista? El statement del artista es básicamente una declaración de intención con respecto a la indagación o la investigación de su obra y debería incluir los estudios más importantes que hayas hecho o los logros más importantes que hayas obtenido y un compendio de ideas de qué va esa investigación que vas a mostrar posteriormente con fotografías. El registro fotográfico que debe tener tu portafolio tiene que ser el más alto o el más profesional que puedas aspirar en el momento. Yo te recomendaría invertir en unas buenas fotografías y si no puedes invertir en el momento buscar algún fotógrafo cercano amigo que te pueda ayudar con una buena cámara a registrar tu trabajo. Siendo esta tu carta de presentación, la fotografía tiene que expresar con la mayor fidelidad los detalles o la calidad de la obra que tú deseas presentar. Si estás comenzando una carrera, las exhibiciones colectivas van a ser importantes, pero dentro del currículum del artista son las exhibiciones individuales las que más pesan porque ellas abren y cierran una investigación de un artista por un periodo de tiempo, puede ser uno, dos, tres, cinco, diez años. Pero cuando tú realizas una exhibición individual estás viendo en composición o un conjunto de obras que van a desarrollar una problemática. Y para esto lo ideal es que cuando estés comenzando la carrera intentes buscar exhibiciones colectivas, museos que hagan apertura a salones donde tú puedas empezar a acodearte con el mundo artístico que te rodea, pero también a confrontar la obra en otros espacios con otros artistas. Algo muy importante también de entender es saber qué información lleva tu currículum vitae. Tu currículum vitae básicamente debe estar compuesto de una serie de datos importantes para cualquier persona. Entre ellos vas a encontrar tu información de contacto en la que deberías tener por lo menos un correo electrónico si no deseas poner el teléfono, formación académica, experiencia laboral, exposiciones individuales colectivas, participación de eventos, reconocimientos, distinciones y charlas o invitaciones a conferencias. ¿Cómo se debe presentar tu portafolio? Hay básicamente tres formas. Formato físico, en cuyo caso deberías asegurarte de que la calidad sea óptima por encima de cualquier cosa. Tu trabajo debe ver sepulcro de impresión de óptima calidad y presentado de la manera más profesional que puedas. Por supuesto, un formato digital, que esto puede ser un PDF preferiblemente para que tú lo puedas enviar por correo electrónico o lo ideal, que es lo que yo recomendaría, una página web que pueda contener toda esta información y a la que la gente pueda acceder con mucha facilidad. Y si te estás preguntando qué aplicaciones utilizar para diseñar tu portafolio, las más profesionales no las voy a nombrar, pero es lo que contiene el Adobe Suite, donde vas a encontrar Photoshop, Illustrator y Adobe InDesign, usando Adobe InDesign, que es un maquetador que es el que yo estoy utilizando para desarrollar de una manera muy específica tu diseño. Pero, vamos a trabajar en función de algunas que estuve investigando que son muy sencillas y que te voy a recomendar en este momento. Ok, en las aplicaciones que vamos a utilizar está Minimal Folio, que es una aplicación con un formato muy básico, que puede ser funcional para fotógrafos, pintores, ilustradores y escultores. La puedes descargar de la App Store y te va a permitir subir tus fotografías de una manera muy simple. La segunda, y esta no es una aplicación, sino una página web, bueno, creo que también tiene una aplicación, es Behance, que es una plataforma de redes sociales propiedad de Adobe, cuyo objetivo es mostrar y descubrir el trabajo creativo de los profesionales. Y aquí puedes encontrar una fuente increíble de inspiración para el desarrollo de tu portafolio, con niveles de diseño muy altos y muy profesionales. A nivel de páginas web está CarbonMade, que es una página que te ayuda a mostrar tu trabajo, y es perfecta para fotógrafos, ilustradores, diseñadores de motion graphics o de movimiento, diseñadores gráficos y publicistas. CarbonMade tiene muy buenos formatos y si la exploras un poco vas a conseguir plantillas de diseño muy apropiadas para mostrar el trabajo de una manera muy elegante. También tenemos Squarespace, que es una de las páginas que yo he utilizado previamente para desarrollar portafolio, y ahí puedes encontrar también maquetas que te permiten desarrollar tu plantilla de tu sitio web, y puedes empezarlo a hacer con una prueba gratuita. PortfolioBox es también un portafolio para artistas, fotógrafos, que te permite también crear tu cartera de venta y poder vender tus obras a través del sitio web. Me pareció muy interesante, nunca lo había visto, pero lo conseguí. Y las descripciones es que es una plataforma de construcción muy intuitiva, es decir, que no necesita de programación muy compleja para poder desarrollar un sitio web de calidad. Y quiero aprovechar ahora para, antes de concluir el video, darte algunas recomendaciones que debes considerar o que para mí han sido también muy útiles en mi proceso. Lo primero, tu portafolio debe presentar o debe tener un hilo conductor, bien sea técnico, temático, histórico, deberías poder llevar al espectador en un viaje coherente a través de tu portafolio, para que ellos entiendan un poco más claramente de qué va tu historia, de qué va tu investigación. Lo otro es que mi opinión o la opinión de otros sobre tu portafolio importa poco. Lo que realmente importa es cómo tu portafolio te hace sentir, porque definitivamente es lo que va a garantizar que puedas continuar desarrollando tu carrera profesional. Es muy importante que tu motivación para el desarrollo artístico se mantenga intacta independientemente de las críticas de terceros. Y si bien las críticas de personas especializadas te ayudarán a corregir el camino, si hace falta, yo te recomendaría muy bien que estuvieras muy seguro de tus ideales para evitar saltar de una búsqueda a otra de una manera muy rápida. El tercer aspecto importante es que el proceso de desarrollo artístico toma tiempo y por eso es necesario tener paciencia. La paciencia es esencial para tu desarrollo profesional porque es lo que va a permitir que veas a largo plazo los resultados. No puedes entrar en el desarrollo de una carrera esperando ver resultados en tres meses, seis meses o en dos años. Muchas personas se toman hasta 40 años en ver resultados. Así que este es un juego a largo plazo. Y lo más importante es que el proceso del desarrollo del portafolio quizás para mí es una manera de conectarte al mercado. Es cómo tu obra o qué tan bueno eres para que tu obra salga al mundo y que la gente la perciba de una manera u otra. Lo ideal de este video o lo ideal de este proceso es compartir contigo las cosas básicas que te van a ayudar a presentar tu trabajo de la manera más profesional garantizando que al menos desde el punto de vista formal vas a poder cumplir con todos los requisitos necesarios para que quien esté interesado en tu obra continúe hasta la compra o hasta la venta de tus propios trabajos. Y por último, gracias por continuar acompañándome en este canal. Últimamente me ha costado producir los videos porque tengo muchas cosas que resolver pero sigo poco a poco creando espacios de tiempo para llevarte lo mejor de mi experiencia para que pueda ser útil para tu proceso de aprendizaje o para tu proceso de desarrollo profesional. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!